¡Ay, amiga! ¡Cállese! Hoy yo soy la del problema ¿Qué pasó? Y pues que terminé con mi novio ¡Ay, por Dios! ¿Y eso? Pues al principio todo fue bonito, perfecto ¡Shh! ¡Rico! Disfrutábamos salir Al le gustaba agarrarme la mano Y pues después de un tiempo ¡Ay, amiga! ¡Me tienes entregada! ¡Cuente a ver sin tanto preámbulo! ¡Ay, no le quité la magia a la historia! ¡Ustedes sí! ¡Pero es que! Pues que me engañó, me estaba poniendo los cachos ¡No! Y por allá una vez lo encontré con un manito Ahí estaban... ¿Y con otro man? ¡Ay, no! Mira, amiga Yo no te lo había querido decir Pero ya que no es tu novio Dos puntos Ese man a mí me parecía un niegro Un guiso, un asqueroso, un perro A mí intentó caerme Incluso yo se le notaba las inclinaciones raritas Porque miraba a mi novio con unos ojos de deseo Y él me contó unas cosas que ni para qué te digo El punto era que yo me preguntaba ¿Quién es él? ¿Qué hace en la vida? ¿Qué ha hecho? Pues... ¡Nada! Plata no tenía ¿O sí? Pues no, pero... ¡Ah, por eso! Un vaciado de miel Amiga, ¿y tú por qué no me habías dicho todo esto? Ay, pues porque era tu novio Pero ahora sí te digo Mi amor, menos mal De la joyita que te libraste ¿Esta irá? Claro, amiga Tú mereces alguien mejor Con plata Con educación Con dinero Con glamour adinerado Y no se me gante a mí Bueno, pues ya me siento un poquito mejor Ay, amiga Eres mi mejor amiga Ay, sí, sí Pero no logro sacármelo de la cabeza Ay, amiga, pues dicen que un clavo saca otro clavo Así que camine a ver Y nos conseguimos no un clavo Sino por ahí un chazo de expansión Ay, amiga, respete mi aflicción Ay, tan morronga Ay, bueno, camine a ver Amiga, te extraño ¿Por qué no me contestas los mensajes? Yo de usted no quiero saber nada más Ay, pero yo qué le hice ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo fue? No mentiras, venga ¡Hueva! Ya no se acuerda Cómo se regola otra vez Ahí despotricando de mi novio ¿Qué? Sí, que era lo peor Y que yo no sé qué Ay, no jodas que usted Pues sí Volví con él Y le conté todo lo que usted me dijo de él Que no me convenía Y que no sé qué Y él ahora la detesta Y yo también Porque novio mata amiga No, pues sí Ya me mataste con eso que me acabas de decir Ay, ahora sí Ay, amiga Ya no eres mi mejor amiga Pues no Y más bien dejé de ser tan épocita Ay, no ¿Te colgó? Recuerda darle like a la página a Jonathan Clay Si les gustó el video y compartan Ay, no, sigue tú Bueno, y pueden suscribirse simplemente poniendo el dedo aquí Si están en YouTube Y like a la página ¿Pero por qué te pones así ni que hubiéramos terminado? Ay, es un amor diferente Es un amor filial, no, fálico